Hola amigos, les saluda Dani Moreno Binader, cantautor paraguayo. Me uno a este homenaje que estamos haciendo a los poetas Elvio Romero y también al poeta español Federico García Lorca en su aniversario. Y sobre todo, decirles que la poesía de ambos, tanto el paraguayo Elvio Romero, que fue perseguido, desterrado, ha sido un arma de liberación para el pueblo guaraní. Y también la poesía de Federico García Lorca, que ha servido de ruta para muchos poetas, cantautores que le seguimos en toda su historia, corta pero fructífera. Vive el sueño en soledad Tu palabra no es respuesta Aunque digas la verdad Tu dolor ha sido puente Entre abismos de ansiedad Y vuelas sobre nubes y amas A la rota inmensidad Poeta para poeta Poeta para poeta Preso de su libertad Busca espacio en su agonía Para salir a bailar Avatares clandestinos Avatares clandestinos Mil refugios para amar Expulsados de mi infierno Alma en pena va a cantar Poeta para poeta Poeta para poeta Poeta para poeta Abre ojos contra el sol Abre ojos contra el sol Y despierta con la luna Mil suspiros de furor De la sombra surge el viento Que se enciende en una flor Poeta para poeta 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 y está por la vida y no te lo he visto en el agua en el mundo y no te lo he visto en el mundo y no te lo he visto Kundererate Saraype, Amaralvi, Osurubanyande Pubo Aoyere, Aipota, Neyuhute Goplajo Omurru, Omutawmitenya Bö Haogohanga, Rehomaa, Boraukho Rebocan, jaren mimi, eroro ginezara ki Hay mota, dereiko haisa, mi pae te kocho ya va Gita bubaixa iñaro, mi chagua Benamdi, Benamdi, Benamdi Muchas gracias